La situación de los campesinos en nuestras regiones es de un abandono total, por eso se ha visto la necesidad de organizarnos como un sector agrario y exigirle al Estado garantías en el tema de la producción para poder tener la producción y comercialización de los productos y un respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por lo tanto ha sido muy violentado a todo el sector campesino del Tolima, el campesinado tolimense ha sido muy amenazado, muy señalado y por lo tanto una de las exigencias es esa, devolver también las tierras que actual fueron rebatadas en los años de la violencia y con complicidad del mismo Estado porque crearon algunas estructuras paramilitares para limpiarse las manos y decir que no es un problema del Estado sino que es un problema de un grupo, cuando sabemos que son grupos financiados y orientados por el Estado. El campesinado es muy señalado, estamos dentro del conflicto y quien tiene el gran problema más grave es el sector agrario porque es el que está dentro y eso es lo que le exigimos al Estado, ponerle fin a este conflicto pero es llegando hasta la raíz, hasta la consecuencia del porqué de ese conflicto y no involucrando mucho más al campesinado como son con los programas de plan de consolidación al cual son planes que lo están direccionando y orientando y dirigiendo el mismo ejército y eso para nosotros como sector campesino vemos que es inclusive vincular mucho más al sector campesino al conflicto cuando nosotros queremos es que saquen al sector campesino de ese conflicto que es un conflicto que lo ha generado del Estado con el abandono del tema social. Dependiente del pueblo nace la ciencia, formando conciencia, nación directa, nuestra escuela es la realidad. Eso no era de esperar porque sabemos que ellos tienen una posición de represión y eso se refleja que verdaderamente no quieren una paz porque se están tocando sus intereses y siempre nos han señalado con esas frases y lamentablemente que se aparezca así después de que ya haya dado esa información no más como para que quede dentro del Estado y que sí participó en el foro cuando nosotros conocemos que exclusiva es entorpecer porque es un sector que nunca va a ceder pero esperamos que eso no se den a entorpecer el proceso de lo que hemos venido dando estos días porque ahí está planteado el Uribe. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguirán... Es muy positivo en algunas cosas porque sabemos también que es una de las exigencias de las FARC de que se den estos espacios porque también conocemos y que el Estado no quería estos espacios porque quería era que o tenía la visión de que era una movilización al cual como sector campesino tampoco le apuntamos a que sea eso porque aquí el problema es que se solucionen los problemas sociales Entonces vemos positivo en ese sentido y ojalá que esas propuestas de todos estos sectores sean reflejadas verdaderamente en los diálogos en La Habana y que se han discutido y tenido muy en cuenta porque eso es lo que queremos como sector, como todos estos sectores que estamos aquí campesinos e indígenas y bueno, todo lo que nos encontramos hoy aquí que la mayoría de propuestas son en beneficio para un cambio real, estructural y del gobierno o sea, del gobierno nacional, porque es lo único que nosotros analizamos que si se da esos cambios es la única forma de que aquí en Colombia haya paz porque aquí no es de que si desmovilizan o entregan las armas a algunos grupos se dé la paz para todos, al contrario, si eso se da así como lo piensa el Estado generaría mucho más